¡Buenos días! ¡Buenas noches, abrilitos! ¡Bienvenidos a otro nuevo vlog! El día de hoy estoy en un estudio. De hecho, hoy es como un holiday en Corea porque tenemos que votar. Pero al principio estoy aquí en el estudio para tomar algunas fotos para mi Instagram. Porque no he ido a mi trabajo, pude aprovechar esta mañana. Y después creo que voy a volver a mi casa y editar un poco. Y por la tarde, hoy tengo un plan un poco especial para mí porque voy a hacer como modela de hanbok. Hanbok es como una ropa tradicional. Creo que ya muchos saben qué es. Pues tengo un amigo, se llama Raul. También habla español. Creo que su prima abre una marca de hanbok para exportar a otros países. Por eso vamos a hacer un photoshooting. Es mi primera vez como una modela. Dice que voy a hacer como maquillaje oficialmente y vamos a llevar este hanbok y hacemos fotitos en el estudio. También estoy en un estudio ahora, pero voy a ir al estudio como de Horizon con background de blanco. Por eso es un poco diferente. Pues vamos a hacer este photoshooting de la marca ANESA y vamos a ir a casa. Y el outfit de hoy es como así. Ya es primavera en Corea. Todavía hace un poco frío, pero he conducido hasta aquí, por eso creo que está bien. Bueno, tengo que tomar fotos para esta marca de sunblock. Se llama ANESA. Creo que es de Japón, pero también es muy famoso en Corea. Ya he terminado esta sesión de fotos y ahora volver a mi casa. Pero creo que antes o después de comiendo, yo voy a ir a Concha porque dice que hay un nuevo menú con Topo Kid Pearl. Es como un tapioca pearl pero con la salsa de Topo Kid. Así que vamos a salir de este estudio y ir a casa. Pues no sé si en otros países también hay como este concepto de estudios para grabar y tomar fotos. Pero en Corea es muy muy normal. Hay muchos estudios para tomar fotos creo. Hay demasiados. Pues vamos a ir a casa. Bueno, llegamos al estudio para hacer este fotoshooting de Hanbok. Vamos a ver. Estoy sin maquillaje porque tengo que hacer este maquillaje profesional creo, por eso. Sin maquillaje, sí. Wow. Creo que ya está haciendo la sesión de fotos. Aquí hay un cuarto de maquillaje y es Salo. Dice que el negocio es de la prima de Salo. Y hay Laura y hay un modelo como mi amigo futbolista. No. 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 ¿Qué es lo que se hace? Es muy cansado. Yo era el primer de la música. ¿Eso es el primer de la música? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Sí! ¡Jabon주의 miso! Ahora vamos a comer mientras tanto ellos... Cristina, Flat airından... ...no superfart ¡bo con favor Bowl 최fiktor y belios de grito! ¿Ctti sabrá que soy Villancias defund. ¡Gracias! ¡Gracias el drei. ¡Gracias小 Schedul. ¡Gracias a ti PREPARador. ¿Cómo est force repetición? ¡Pues hallo! ¡Jan tres depósitos bien! ¡Gracias por ver el video! Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Primera vez que la veo a Gion La verdad no la conocía Me parece muy genial, muy linda Una persona bastante atractiva ¿Pero cómo se llama? ¿Qué cosa? ¿Cómo te amas? Yo me llamo Roberto ¿Cómo estás? Él es Salomón Voy a poner tu canal aquí No, ya no hago el canal yo ¿Por qué? Porque me retiré de esa vía De ser influencer ¿Y qué tal mis contenidos? ¿Qué tal mis contenidos? Me gusta, es muy No sé cómo decir Calcumé Pero es bien limpio Bien presentable ¿Y me gustan los videos presentables? A mí No me gustan los que son muy Así, nota los presentables ¡Guau! Me llama mucho ¡Ajá! Y hace contenido muy lindo ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y tú me vas a ir? ¡Sí, yo! Por cierto, también he hecho como freckles Normalmente sí tengo freckles Porque yo normalmente no uso mucho samba ¡Sí, tú me vas a ir ¡Ajá! 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 ¡Dora, y pues guau! ¡Dora две! ¡Dora! ¡ya vizів으! mamá la primera vez que le déjaka ¡ weten TOGAAA ¡Suscríbete! 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 ¡Yeeey! ¡Terminamos! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Terminamos! ¡El photo session! Creo que estaba aquí en el estudio por cuatro o cinco horas Por fin yo voy a regresar a mi casa y editar mis vlogs para subir hoy tengo mucho trabajo y mañana tengo que ir a mi trabajo pero tengo que duchar porque tengo mucho spray en mi pelo pero no quiero quitar mi maquillaje es que quiero más fotos pero ya es muy tarde así que nos vamos a casa ¡Buenos días todos! empezando mi vlog otra vez en mi coche el día de hoy ahora estoy en mi trabajo tengo que ir a trabajar bueno una cosa en mi trabajo es que tengo mi amiga en mi trabajo estos días porque tenemos mucho mucho trabajo estos días necesitábamos como alguien más como un part time job por eso mi amiga que le gusta comer tiene como un mockstagram en coreano dice es como un instagram para food para comida como foodie por eso ella está trabajando conmigo y con mis compañeros estos días y el día de hoy no tenemos otros compañeros de mi trabajo porque están haciendo como home office day por eso creo que hoy vamos a ir a comer algo delicioso cerca de mi trabajo de hecho mi trabajo está en Apgujong donde hay muchos muchos restaurantes y también cafés estéticos pero nunca he ido mientras mi trabajo porque no quería no sé por qué pero porque estoy trabajando aquí no quería ir pero el día de hoy por nuestro lunch time creo que vamos a ir a comer algo delicioso y también si tenemos tiempo vamos a ir a un café estético que quería ir porque hay como un pan de ribon era como viral en instagram entre los coreanos y estos días hay un montón de cafés con estos pan de ribon pero dice que es original de estos así que vamos a ir y comer y vamos a ir a un restaurante se llama 정식 café se llama café pero es un restaurante y es uno de mis favoritos en Apgujong 정식 mira que cute como un botánico y aquí está mi amiga say hola 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 siempre con jalapeno bueno bueno ahora vamos a ir a este café se llama Bini para comer este pan de ribon tiene muchos tipos de pastel y son preciosos candel y son y son llán 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 초코 crímen crímen clúasas es hör no m s jejevo choc quito 위 No sé si tengo que comer este al principio. No sé si tengo que comer, no sé si tengo que comer, no sé si tengo que comer. No sé si tengo que comer. Dice que es muy dulce. Ah, yo sí sí. Demasiado crema. No podemos comer más porque es demasiado dulce este pan. Es muy estético pero no vale la pena creo. Solo para las fotos. Si compartimos con mucha gente está bien. Solo para comer una boca y ya está. Es muy muy dulce. Porque no soy como una persona de chocolate por eso. Adiós, pancito. Bueno, ya he terminado mi trabajo. Y ahora voy a quedar con mis amigos para ir a un evento de Adidas. Creo que estos días estoy quedando muchas veces con mis amigos de Hyundai. La semana pasada también he ido a este evento de Netflix con mis amigos de Hyundai. Y también este evento de Adidas también voy con los amigos de Hyundai. Los dos no estaban invitadas porque normalmente no estoy invitada a un evento como grande como así. Pero por mis amigos yo voy con ellos. Por eso puede ser como plus one de ellos. Por eso puedo ir hoy también. Dice que abre una nueva colección de Adidas. Por eso hay una fiesta como after party creo. Creo que es bastante normal en Corea para abrir una fiesta de pop-up evento. También vamos hoy a Songsu porque es muy muy común para abrir un pop-up en Songsu. Y no es muy lejos desde mi trabajo. Es más o menos 20 minutos por coche. Así que nos vamos a ir a este evento de Hyundai con mis amigos. Vamos. 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 Buenos días a todos. El día de hoy voy a hacer mi unboxing de cumpleaños. Mi birthday gift unboxing. Es que tengo algunas cajas de regalos de mi cumpleaños. Así que vamos a ver qué tengo de mi cumpleaños. Pero al principio vamos a ir a Gong Cha para probar el nuevo menú de Purple Key. Es como una colaboración de Pearl. Como Gong Cha. Como de Bubble Tea. Y también en el tókbuki con los Tapioca Pearls. Y se ve muy rico. Porque soy muy fan de concha y también el tókbuki. Tókbuki es mi comida favorita. Por eso 100% tengo que probar este menú. Así que vamos a comprar este concha. Y volvemos para hacer mi birthday unboxing. Miren ya es primavera en Corea. La estación que me encanta más. Bueno pero antes de ir a Gong Cha vamos a ir a un e-mart. Para comprar algunos snacks. Porque yo quiero comer algunos snacks. Como chips o snacks. Así que vamos a ir al e-mart. Ahora vamos a comprar un chitos. Y un chansar. Pearl. Es uno de mis favoritos. Vale. Bueno llegamos al Concha. Dice un chichita lo que queres que ya. Vale. Pero me parece que es muy difícil. A ver. Un chichita lo que me Augusto. Y por qué le digo. Un chichita lo que te guste. Y conchichita lo que te guste. Bueno llegamos al concebir. Y si hay un advertax. es de Pearl Pocky este así que creo que si hay este menú aquí vamos a ver si hay este menú pero creo que no tiene una colaboración de Matcha y Pearl Pocky solo esto de uno pues al final he pedido Matcha y Toppocky Pearl como de original porque Matcha es mi favorito así que ya veremos como es el nuevo menú de Compa ya tengo mi menú con este Toppocky Pearl vamos a comer viene como así está como separado pues hay como Tapioca Pearls con la salsa del Toppocky vamos a probar muy rico creo que está bien los Tapioca Pearls son más grandes que normal creo pero está rico ya comí todo ya comí todo miren es que está bien rico creo si tienes hambre es una buena opción para este listo creo que hay mucha gente que no quiere comprar este porque es un poco raro esta combinación pero para mí creo que vale la pena sí no voy a comprar otra vez porque prefiero más el Toppocky como original pero si tengo mucha hambre y si quiero comer concha pues creo que voy a comprar ahora vamos a volver a casa para hacer mi birthday unboxing ahora vamos a empezar este birthday gift unboxing pues Corea es muy común para enviar los regalos por Kakaotalk es de Messenger aplicación podemos poner como un wish list de regalos de todas las marcas también hay como tambourines 13e y Tony Morito y marcas como así pero también de las marcas lujas como Bulgari, Tiffany, Gucci y Louis Vuitton también creo es que hay muchas muchas marcas y también hay como maquillaje, accesorios ropa también hay comida como pastel y podemos enviar los gift icons para usar en los franchise tiendas como Starbucks y 7-11 pues por eso estos regalos son de este Kakaotalk regalos bueno así que vamos a empezar este unboxing pues número uno tengo este que es lo más grande de mi regalo tada abrimos más uno dos tres tada es como un cushion para los perros dicen pero creo que es un poco pequeño para boli es que pensaba es más grande pero así es como un cushion para boli de teddy bear vamos a ver si boli le gusta o no boli que es esto es muy pequeño para boli y no tiene mucho interés oh my god boli 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 venga pa boli 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 es muy grande oh no que triste pero si es muy cute así que vamos a ver si podemos usar pues seguimos el unboxing es un regalo de tambourines una marca muy popular en korea y todo el mundo creo porque jenny de blackpink es como embesador de esta marca viene una carta diciendo happy birthday este item estaba en mi wishlist vamos a abrir pero que cute es muy precioso este regalo de tambourines uno dos tres es como un egg lip balm es muy cute no? y este es como rose woody y huele como rose woody wow me siento soy como un trendy girl con este item tambien es de mi wishlist y es como un album de fotos pero especialmente de los fotomatones ya he usado tres o cuatro albums de estos necesitaba mas por eso puse en mi wishlist y ya lo tengo ahora y tengo algunas fotos que tengo que poner en mi album asi que por fin puedo poner estos en mi album mori house ah es un regalo de mango es como un tissue cake porque estos días yo quiero hacer interior tengo mucho interés por estos estas cosas por eso puedo poner con mi tissue como tissue box asi y el siguiente es es un air refresher de cacao y para los coches porque ahora tengo mi coche de hyundai mi amiga me regalen esta tambien tiene como un helicopter no funciona pero si jomelon es un regalo de mi jefe y viene como dos perfumes de jomelon pero miren como chiquito es es como un mini size pero me gusta mucho porque puedo poner en mi bolsa y es muy cómoda para si llevar a todos es una marca se llama es una marca de maquillaje de esta creo que es bastante popular y muchos turísticos van a las tiendas de 13e y cuando están en korea porque es muy trendy tengo dos regalos de 13e es como lip y uno es como un blusher pero este blusher kit viene como un blusher pero tambien con un water tint es muy cool tambien viene con este brush vamos a ver el lipstick al principio es como un matte lipstick es muy matte y nude porque me gusta mucho y tambien el water tint es como blur water tint y miren que cool el color tambien es muy nude pink y como asi y otra cosa es el blush kit es lo mismo que estoy usando ahora por eso he seleccionado este color y tengo otro malo el anterior es este y este es como mas chiquito viene solo uno de estos que cute y el tocobol un package mas que cute oh my god congratulations es el lip mask que estoy usando y tambien es de mi wishlist porque ya terminé mi lip mask asi que tengo uno nuevo es este lip mask y casi he usado todo y el siguiente es Hera Hera también es una marca coreana de maquillaje y Jenny es la ambassador de esta marca este viene como un lip pencil kit y hay como dos productos oh es como un lip pencil es que nunca he usado lip pencils pero vamos a probarlo luego y esto es un lip tint aquí y es un color de sensual nude stain y creo que es como un shampoo que viene juntos ah es como un espejo de Hera pero no es tan bonito y tenemos tres cosas mas aquí tadaaa oh que ah si es como una lampara es que me gusta mucho de las cosas de interior por eso es como un pack de como se dice de tuyo es como milk pero con black pea y el último es de una marca se llama kitty bunny pony y mi último regalo aquí es como un cushion de rabbit pues muchas gracias a todos que me han enviado mensajes y regalos para mi cumpleaños los amo mucho pues este año tenía un cumpleaños muy tranquilo pero lleno de amor y felicidad por eso estoy muy contenta ahora tengo que limpiar toda esta basura aquí siempre hay mucha basura cuando hacemos un unboxing y creo que necesitamos una solución para este porque es mucha contaminación pues así es mi birthday unboxing y ahora creo que voy a ir para comer un samyopsal que es mi comida favorita y después tengo que ir a un centro comercial que está cerrado porque yo quiero grabar algunos videos para hyundai pero puedo entrar este centro comercial porque yo voy a ir a parking lot pero miren tanto bubbles aquí no sé por qué pero esta vez hay muchos bubbles pues ahora limpiamos la basura y salimos tenemos nuestra comida es como carne y con kimchi bueno antes de ir a grampar no tomar mis fotos de hante hoy estoy en como un car wash zone es que hacemos como self car wash porque es más barato es mi primera vez de hecho para hacer como un self car wash así que vamos a ver cuánto cuesta y cómo hacemos porque es primavera está bien sucio mi coche con estos dust de flor creo miren está está muy sucio mi coche sí ahora vamos a limpiar creo que aquí limpiamos por agua y aquí hacemos como air cosas creo sí bueno es mi primera vez aquí probando el self car wash pero si pagamos 4 mil won podemos usar por 3 minutos y 20 segundos y podemos seleccionar estas opciones como agua y jabón y agua waxing y como así es bastante cool creo aquí hay todos los guns de agua y de jabón y solo tengo que tag con esta tarjeta que he comprado como ching y por 3 minutos podemos hacer ahora cambiamos a para hacer este japon para hacer este air dry hacemos otras cosas bueno estoy de vuelta en mi casa desde el centro comercial cerrado si he grabado algunos videos con Burry y con mi coche para mis reels en instagram pero era más difícil que como fotos o reels normales porque tengo que hacer algo con Burry y creo que tengo que volver a hacer más videos ya voy a hacer un poco de mi skin care y ir a dormir porque mañana es como mi día de descanso y también de editar por eso tengo un día muy largo así que voy a terminar mi vlog de esta semana aquí es que me veo muy raro con esta mascarilla pero muchas gracias a todos oh my god muchas gracias a todos que han visto hasta al final y nos vemos la semana siguiente adiós adiós y